Bienvenidos mis amores del canal, gracias por pasar hoy. Es martes y toca perfumería nicho. Vamos a sacar una casa conocida como Richuli, que está ubicada en Austria, fabrica sus perfumes en Francia y es una fusión de fragancias o de aromas occidentales y orientales los que ofrecen en sus fórmulas. O sea, aquí tenemos el resultado, pues unos perfumes sumamente originales, particulares, no tan copiados, no tan repetidos. O sea, para mí son bastante únicos y de Richuli pues estaremos viendo en el día de hoy en este mismo orden 100 historias, 100 stories. Es un perfume hermoso con una salida cítrica. Tenemos aquí acordes amaderados y florales también. También es un tumbagobierno. Al igual que Blair, que mencionamos el fin de semana pasado en nuestro top de fragancias con la nota de canela, recuerdan, pues este sí que es ya más avainillado, especiado, aunque también tiene un toque floral y pachulístico. Ya digo que son mezclas muy interesantes. A mí me parecen exóticas y ofrecen una concentración de eau de parfum. Estos frascos son un lujo total, no lo vamos a negar. 100 mililitros de contenido. Y esta casa, agrego, ofrece sets de descubrimiento con estas muestras que son individuales. O sea, no vienen en un cofre. A mí me llegaron así, sueltas, con unos papelitos muy chulos, con el nombre de la casa. Aquí los pueden ver para probar. Y probando, es que se sabe. Ustedes ya conocen el lema. Bueno, entonces yo me enamoré de estos dos, de los aromas que ofrecen, que creo que al día de hoy son cinco en total. Pero vamos entonces a comenzar a desglosar lo que son estos aromas, empezando, como digo, con el 100 Stories o 100 Stories. Esta fragancia ofrece una apertura fresca y cítrica, con toques de bergamota y mandarina. Su corazón ya se compone de un buquete floral, con matices muy orientales, violeta, magnolia, con ámbar gris, madera rubia o blanca. Bueno, y su base ya se concentra en madera de cachemira, jara y sándalo. Es un aroma muy acogedor. Hablándoles de esta fragancia, no tengo demasiado así que decirles, porque aquí lo que impera para mí es el lado amaderado. Tienes mucha, mucha madera. Quizás sale un poquito de lo floral, que se encuentra envuelto con lo de la violeta y la magnolia, pero para mí tiene una connotación amaderada elevada. De los dos, este me parece más masculino, aunque yo lo elegí, señores, para mí, pero mi marido lo puede usar, si él quiere. Si él quiere, ya sabe que está aquí, la luz verde, para usar los perfumes que desee. Pero en este caso, te diría, si eres hombre y andas buscando quizás algo por el lado más amaderado, más viril, aunque lleve ese toque cítrico y floral, es muy amaderado, te voy a recomendar 100 Stories, 100 Stories. Ya sabemos lo que hay detrás de esta fragancia. Y a mí me ha gustado mucho la experiencia con ambas, pero vamos a hablar de 100 Stories. En mí se mantiene el perfume por unas 7, 8 horas, más o menos, en ropa mucho más, de acuerdo a cómo te administres, cómo te dosifiques tu fragancia. También eso depende muchísimo, ¿no? Ya su desempeño vendrá de ahí. Pero decirles que es un perfume de estela amplia, es de amplia a muy amplia. Entonces, no estamos hablando de cositas flojas, de aguas de colonia, chichi, como digo, cariñosamente, nada de eso, sino que son perfumes bastante pronunciados, se nota la presencia, son opulentos. Y bueno, eso sería todo en cuanto a 100 Stories. Me gusta para mí, pero también sería ideal para un hombre. Así que estás buscando alguna idea para regalar algo muy fino o para autorregalarte. Aquí tienes un buen obsequio. De pe a pa, la presentación es un sueño, como ya lo vieron. Y bueno, es un frasco de mucho, mucho peso. Se impone aquí la calidad. Habla por sí sola. Vamos a continuar entonces con el gran favorito. Este es el que más me gusta de los dos. Y se conoce como Bless. Ya vieron el frasco negro, tapa dorada. ¡Qué combinación tan hermosa! Un minuto de silencio, mis amores, para ver este frasco tan hermoso. ¿Y qué hay detrás de esta fragancia? Lo sabremos a continuación. Bless es una fragancia que representa un sentimiento de gratitud por las bendiciones recibidas durante nuestro trayecto de vida. Entre sus notas podemos encontrar jazmín, canela, pimienta rosa, madera de cachemira. Igualmente tenemos en su base un cremosísimo sándalo y también un toque muy suculento de vainilla. Pues mi querido Bless, yo les decía la semana pasada que lleva este toque de canela. Y se nota bastante en su salida. Ahí es que tú disfrutas de la canela y de la pícara pimienta rosa, que también me encanta como especie. En el corazón de la fragancia te vas acercando ya a medida que se va asentando y que se va desarrollando el aroma, evolucionando. Te vas dando cuenta de que hay algo por ahí de jazmín, un toque terroso, semi verde, de patchouli. Y ya al final te quedas arropada, como es mi caso, con una vainilla y un cremosísimo sándalo. Es una experiencia, pues una bendición, como su nombre lo indica. Te sientes bendecida porque es un perfume que tiene una muy buena estela. Debo decirles que es amplia, bastante amplia y de duración. Un titán este perfume me dura de 8 a 10 horas fácilmente. Siendo, aclarando esto, las primeras 3, 4 horas son siempre de mayor proyección. Aunque tú andas ahí con la señal activada. Pero después ya el perfume va bajando la intensidad, se queda en tu ropa. La gente que se acerca a saludarte, darte la mano y toque lo otro, pues sí que lo va a notar. Pero no va a estar ahí, ¿no? Con las garras. ¡Miau! Bueno, vamos a hablar también del carácter unisex que puede tener la fragancia. A mí me parece perfecto para una mujer. Para un hombre, sí le gustan los aromas así, dulzones. Porque no todos los hombres disfrutan estas fragancias. Pero yo conozco varios que sí, que les encanta este tipo de aromas. Entonces no voy a decir que es femenino. Ninguno de los dos puedo decir que son femeninos. Sino más bien esto es lo que tú disfrutes de manera personal. En cuanto a las notas se refiere. Ya digo que este es un aroma muy especiado que salta al lado floral y ya luego se queda bastante avainillado, amaderado y especiado de fondo. Es riquísimo, un deleite total. Vamos a hablar de lo que es entonces la duración de este perfume. Pues como les digo, en ambos casos me superan las 8 horas. 8, 10 horas fácilmente. Ya saben lo del envío de señales. Estela, pues amplia, muy amplia la de ambos. Vamos a decir también que yo considero que estos aromas van mejores en cuanto a época fría se refiere. Porque en verano pueden resultar un poco invasivos, hostigadores. En este caso yo lo disfruto mucho, ambos quiero decir, en otoño, invierno. Me atrevería incluso a usarlos en primavera, en días frescos. Es lo que quiero decirles. También hora del día, pues yo considero que son aromas para ocasiones muy puntuales, encuentros, casuales. O sea, no estoy diciendo que te vayas a la oficina, ni que te vayas a comprarle el pan con estos perfumes. Ahora bien, estamos en una situación actualmente de lockdown, de encierro. Entonces, si tú quieres ponerte tu perfume para andar en los pasillos de tu casa, para irte a sacar la basura, echar el correo en el buzón, pues claro que sí, cada quien elige cuándo utilizar sus aromas. Yo solamente aquí hago sugerencias, pero son amigables. Bueno, aquí en pantalla vamos a ver la cuenta de Instagram de la Casa Richuli. En la cajita de información les dejo el enlace a la web. Los redes de descubrimiento, que ya digo, son una ganga, 10 euros, para que puedas probar sus fragancias, que son muy ricas, por cierto. Son muy interesantes todas. Y sobre todo, son majestuosas, opulentas. Y eso me ha gustado muchísimo. ¿La recomiendo? Sí que sí. Más si estás buscando un regalo bonito, un regalito así presentable, pues sí que te la recomiendo. Te va a gustar mucho la experiencia. Ha sido mi caso, por lo menos, y por eso la comparto en el día de hoy. Gracias por acompañarme. Dedito arriba, si te gustó. Y nos vemos en el siguiente, si Dios quiere. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!